Es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y con mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y con mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!